8 y 36 de la noche, viernes 12 de febrero, Miguel Rodríguez, Luis Calderón, saliendo el episodio número 7, Plaza Venezuela, los símbolos, Bellomonte, damos inicio. Esta es la parada de los carros que van hacia San Antonio, bueno en este momento en realidad los días viernes en este lugar salen los autobuses que van hacia la playa, que regresan al día siguiente, los full day, los tours, estos metrobús van a las adjuntas, zoológico, Caricuao, y bueno no nos está escuchando, vamos a dejar que pase. La Guayra, Carapita, Antímano. La Guayra, Carapita, Antímano, hay un módulo de policía en la salida de la autopista que da hacia los estadios no nos esperábamos este alumbrado aquí vemos que hay un faro hay postes encendidos hay muchos alcantaríes en mal estado no hay alumbrado acá nada ni en postes en diciembre estuvo alumbrado esas letras que dicen paseo la nacionalidad vemos que están totalmente oscuras la estación del metro está abierta la universidad evidentemente para esta hora está cerrada esa entrada a la universidad el paseo que es como la caminería que hay en medio de la calle está totalmente oscura el alumbrado que hay es de los postes externos y de los negocios y los edificios a los lados esta entrada a la universidad sí está abierta porque está el clínico este restaurante está abierto hamburguesas pero calientes es un hotel la verdad hotel el paseo residencias por aquí la vida nocturna por lo que vemos está muerta prácticamente no hay personas no hay nadie ni siquiera haciendo ejercicios ni nada la plaza las tres gracias a oscuras es alumbrada por unos faros que tiene Toyota el concesionario hay más huecos en esta ruta vamos a empalmar a Bellemonte por Chaguaramos allí hay un local abierto es como una casa algo bastante informal los locales están evidentemente todos cerrados la forma se dice de turno pero en realidad no no hay ventana de turno no hay nada que indique que en realidad está de turno si hay si hay una ventanilla pero está bien escondida esta es la cola para la gasolina lo que observamos a mano izquierda alguien que se arrepintió están ahí las personas hablando esta parte donde está la universidad bolivariana está alumbrada por o sea tiene alumbrado por las luces de la autopista la verdad faros que hay en la universidad el alumbrado como tal de la calle está totalmente apagado no veo nada desde aquí funciona el alumbrado que es de los nuevos de estos que son LED los de atrás eran de los antiguos me imagino que por eso estaban apagados como vimos todo el recorrido es bastante residencial no hay tantos negocios abiertos no hay personas en la calle es un recorrido es un recorrido donde no hay personas no hay negocios pero sí muchos huecos y alcantarillas y cero alumbrado una panadería abierta la flor de la colina está abierta hasta ahora damos por culminada la ruta plaza venezuela los ilustres bello monte miguel rodríguez luis calderón mi persona lady monterola fin del episodio número 7 parte par 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 el eten c poco por ó 2003 Abb 2002 Abraham 2000 21